Hoy en El Chismazo, Piqué solo quiere que sus hijos que tuvo con Shakira estén bien, así es como el exjugador central del Barça asegura que no quiere hablar más sobre la controversia en la que se ha visto envuelto últimamente, solo quiere proteger a su familia, así que agárrate porque ya comenzamos con El Chismazo. El exfutbolista español Gerard Piqué, que fue pareja de la cantante colombiana Shakira por más de 12 años o 12 años, aseguró este martes que pasa por un buen momento personal y que su objetivo como padre es que sus dos hijos, pues que tuvo con ella, estén bien. En una entrevista concedida a la radio española Rack 1, Piqué habló de su situación tras la ruptura con Shakira, con quien firmó un acuerdo en diciembre pasado para que el artista se quedara a cargo de los menores en Miami. También fue cuestionado por la canción de su expareja y del productor argentino Visorap con su canción Music Session 53, en la que es atacado, y Piqué respondió lo siguiente. Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos, y añadió, cada uno toma las decisiones que creo oportunas y no tengo ganas de hablar del tema, lo único que quiero es que mis hijos estén bien. El exfutbolista también defendió la decisión de que su hijo Milan participará en un programa de la Kings League, el campeonato de fútbol 7 que él mismo impulsa, y que cuenta con dos equipos presididos por conocidos exjugadores como el español Iker Casillas o el argentino Sergio Kun Agüero. Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las cosas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre, reflexionó Gerard Piqué. Con todo, el exjugador del Barça explicó que se encuentra bien en lo personal, después de que el pasado noviembre decidiera retirarse del fútbol profesional, en el que consiguió grandes éxitos tanto con su club como con la selección española. Precisamente, tras disputar su último partido, Piqué dijo en el discurso de despedida que, cuando te haces mayor, querer es dejar marchar. Esta frase no estaba preparada, según desveló, si bien reconoció que la pronunció en un momento en el que estaba pasando por muchas cosas en su vida. Así que, pudo haber dicho más cositas por ahí, más secretos, pero por lo menos ya comenzó a hablar. Recordemos que él, en el pasado, había prometido que por el próximo año que viene, iba a lanzar un libro donde iba a narrar sus anécdotas con la ex cantante. Así que, Shakira le lanzó canciones, pero Gerard Piqué, muy probablemente, si es que cumple su palabra, le lanzará un libro el próximo año, que obviamente aquí en el equipo del Chismazo estaremos leyendo para traerte las más nuevas noticias. ¿Quién, yo? Por si te da flojerita lo de comprar el libro, etcétera, etcétera, igual no podemos renarrar los fragmentos. Bueno, pequeños extractos sí, pero no todo el libro, porque pues estaríamos violentando los derechos de autor de Gerard Piqué, pero si bien te podemos traer resúmenes de las cosas o las esencias más importantes para que decidas adquirir o no el libro. Estés de parte de Gerard Piqué o de Shakira, me parece que esto va a ser bastante interesante para todos, así que no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas esos videos apenas lleguen. Te mando un beso y un abrazo, no olvides dar like y compartir, y nos volveremos a ver aquí en el Chismazo. Hasta la próxima.